Yo antiguamente era PCP, tenía una brigada de construcción que me dedicaba a trabajarle a Imprestur, al Mintur y nos movieron en todo el país reparando y pintando hoteles. ¿Y qué pasó? No, sencillo que cuando entró ahora el tema de la COVID, la brigada empezaron a mermar en los trabajos y el país empezó a pedirle a todos los pequeños agricultores y a todos los campesinos que entregaron su granito de arena en el tema de la alimentación del pueblo, para la soberanía alimentaria. Y ahí se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto. ¿Cómo estaba esto cuando iba a empezar el proyecto? Esto era marabú, las ochenta y pico hectáreas que tú puedes ver aquí, todo, esto era marabú, igual que aquel marabú que tú ves allá, esto era una mata al lado de la otra, aquí no tenía acceso los caminos, esto estaba feo, estaba feo, pero bueno, entre la brigada y me apoyaron mucho, todos los trabajadores de la brigada y empezamos a limpiarla y ganándole, como digo yo, la pelea al COVID, que no podía no, no podía no estar parado y empezamos a trabajar en base al proyecto y fuimos mejorando, fuimos mejorando, fuimos mejorando, hasta que ya lo pudimos lograr y dar el paso que hemos tenido. Sí, me siento contento y más que contento, me siento orgulloso de poder portarle y contribuir, como entiendes, al pueblo con la alimentación que hoy tanto lo necesitamos, que todos los productores lo ganamos para poder contribuir a la alimentación del pueblo. Pero según lo que tú me explicas, esto está solamente al 10%. Esto está, quizás no llegue ni al 10%, a los sueños, porque es un proyecto bastante ambicioso, porque es un proyecto que es un ciclo cerrado, aquí se va a hacer su fábrica de pienso, aquí vamos a tener las naves, vamos a obtener 500 reproductoras de conejo, vamos a tener 1.900 reproductoras de ovina, vamos a tener de 400 a 500 madres de puerco de capa oscura, vamos a tener una planta de beneficio. En sí, vamos a desarrollar y nos vamos a crecer bastante. ¿Qué piensa la población de lo que has logrado hasta ahora? Está muy contento, está muy contento porque en lo que va de año ya hemos vendido 5.8 toneladas de carne fresca a la población ahí en el municipio de Pina, a unos precios bastante, pero bastante aceptables, la carne de puerco a 60 pesos y por el estilo todos los precios le hemos bajado al mínimo y nos hemos dado cuenta que ya ha resultado que no es necesario elevar los precios tan altos como estamos. ¿La familia qué piensa? Ah, ¿mi familia? Bueno, todos están muy contentos, todos me están apoyando, sin el apoyo de ellos no lo hubiese podido hacer, principalmente de mis hijas, mi esposa, que me han apoyado mucho. Y eso me lo ocurre, es que la gente se sienta en esfuerzo y así creo que mi difunto padre estuviese tan orgulloso como siempre, como combatiente del ejército, me hubiese gustado mucho que él disfrutara esto. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.